Nosotros estamos muy agradecidos por la relación que tenemos con SELCH. Es uno de nuestros principales clientes en la zona de Huaraz. Ellos apuestan por Volvo por dos razones. Una, un producto que da lo que ellos esperan, la mayor rentabilidad en la operación, y también por la buena postventa que ofrecemos. Nosotros somos la empresa Grupo SELCH. Tenemos ocho años en el mercado con el servicio de transporte, movimiento de tierras en el sector minero. Hace cinco años apostamos por una unidad Volvo, y de ahí fue nuestro crecimiento. De ahí hemos ido comprando las unidades. Nos sentimos muy satisfechos a la fecha de que Volvo sea nuestro gran respaldo frente a nuestros clientes. Bueno, nuestro FMX es nuestro camión minero por excelencia. En este caso es una configuración 6x4 los camiones que estamos entregando, con nuestro tren motriz más conocido en el mercado. Motor Volvo de 13 litros con una potencia de 500 HP, nuestra caja i-Shift y nuestras coronas con los ratios ya conocidos por todos nuestros amigos transportistas. Los camiones vienen preparados con un freno de motor Volvo V, que es muy conocido también en el mercado peruano, lo cual permite que el camión tenga un muy buen desempeño, y un muy buen desarrollo. Todo esto hace que nuestro camión sea reconocido en el sector minero, y que los clientes lo busquen con la intensidad que se da en el mercado. Bueno, estas unidades han avanzado mucho tecnológicamente, ahora tenemos las i-Shift, que son mucho más cómodos para los conductores, a la vez tienen las tres funciones, la caja automatizada, la caja mecánica, y eso facilita realmente. En realidad los terrenos son variables, depende mucho de la operación donde nos encontramos, pero para la conducción de nuestros conductores, la opción que ellos tengan es la más óptima. En el tema de la comodidad de cabina, como Volvo nos enfocamos en darles el mejor confort a los conductores. Lo que se busca es que el conductor esté enfocado en la operación, y no esté preocupado en una incomodidad que pueda tener dentro de la cabina. En comodidad, sí veo que los asientos son más ergonómicos, la caja i-Shift ya se siente más descansado uno al momento de hacer los cambios. Los cambios son más fáciles y el carro reacciona de forma inmediata al cambio que tú le requieras. La tecnología que nos presenta actualmente Volvo para nosotros es muy importante. Creo que somos pioneros en el sector, en la zona de Huaraz, y eso a nosotros hace que nuestros clientes nos busquen continuamente porque tenemos maquinarias y unidades modernas. Nosotros como Volvo no solamente vendemos los camiones, vendemos una solución completa. Vendemos el tema de la asesoría para que sepan qué camión hay que utilizar en la mina. Vendemos el tema del financiamiento. En este caso, por ejemplo, ellos han optado comprar los camiones a través de nuestro financiamiento con nuestra banca extranjera, en las cuales ofrecemos condiciones con tasas muy interesantes para el mercado local. También tenemos la opción de que podemos recibir camiones en parte de pago. Nosotros apostamos mucho por temas de repuestos originales con Volvo porque es la garantía que nos da frente a nuestros clientes. Nosotros trabajamos al 100% en la marca, ya que nuestros clientes siempre han estado satisfechos con nuestro servicio y eso a nosotros nos da la garantía de seguir creciendo en el mercado. Nosotros como Volvo tenemos toda una red de talleres a nivel nacional. Tenemos talleres desde Piura hasta Tacna y también talleres en el centro y nororiente, así como en Lima. Nuestros talleres adicionales a ello también cuentan con mecánicos para salir a campo, como en el caso de los bolquetes. Los bolquetes es difícil que vengan al taller. Usante hacemos atenciones en el local del cliente o en la mina. También tenemos en algunos puntos camiones lubricadores, los cuales también salen a buscar los camiones al mercado para poder hacer los mantenimientos preventivos y correctivos en donde el cliente los necesita. Entonces, todas estas inversiones que hacemos como Volvo son en fin de poder darle la mejor solución a nuestro cliente. Invitamos a todos nuestros amigos transportistas a que puedan conocer mucho más de nuestros productos en nuestros talleres a nivel nacional, así como en nuestra página web volvotracks.pe.